Con cantos y la consigna Israel, alrededor de una docena de personas se reunieron en la Embajada de Israel en México este domingo 22 de octubre para exigir la libertad de las personas secuestradas por el grupo Hamas durante el conflicto con el país mediterráneo. Acompañados de fotos de las personas privadas de su libertad, expresaron que son seres humanos que no merecen estar secuestrados. Durante la protesta también realizaron diversas actividades como la entonación del himno nacional mexicano, así como bailes y cantos. También en una pizarra colocaron las fotos de los retenidos, mientras que algunos asistentes dejaron veladoras. A la concentración participaron personajes políticos como la diputada federal del PAN, Margarita Zavala. Anteriormente, el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, confirmó que su gobierno busca acercamientos con la organización extremista Hamas para liberar a dos mexicanos secuestrados durante el conflicto bélico. Margarita Zavala. Margarita Zavala. Margarita Zavala. Margarita Zavala. Margarita Zavala. Margarita Zavala. Margarita Zavala.